Miren lo que son estas imágenes, porque uno no las puede creer. Este hombre le parece buena idea ir a atacar al colectivo que está trabajando. Sí, sí, sí. Se bajó el auto con un palo. Esto quiere decir que este señor... Me parece que tiene la oportunidad de ser un poquito... ¿Quién no anda con un palo en el auto por si hay que bajar? Es más común del mundo, ¿no? Uno nunca se va a ti que romper un vidrio. Lo delicto. ¿Por qué lleva un palo dentro del auto? Porque medio que tiene la costumbre de ir pegándole a la gente que... Y ahí toda la gente tratando... No se entiende. No, uno es súper agresivo. Lo que uno no termina de entender nunca es por qué la agresión... No, este es increíble, ¿eh? Y llama a la policía y para todo el colectivo. Bienvenido. Felicitaciones. Este pandémico le dicen pensando que es un insulto. Sí. Y ahí no se ve, pero lo escupió dos veces en la cara. Lo escupió, le dijo, ahí tenés tu COVID. Las imágenes que estamos viendo son de Axel Castro, que es el colectivero agredido. Pero pobre colectivero vivir esto. Lo único que le dijo es que se ponga el barbijo. Y esto es como las otras caras que nos tocan a diario. Digo, hablamos en este caso de Axel, como hablamos, digo, la gente que se enoja con quien le pide, lo que tenemos que hacer que es tener puesto el barbijo. Bien puesto, además, ¿no? Entonces, la gente se la agarra con el trabajador. Es como el que se lo agarra con el que están los controles. Flaco, está trabajando. Y si te está diciendo que te ponga el barbijo porque lo tenés mal puesto. No es tan complicado. Y a veces que da la sensación que parece muy complicado y que la gente se la agarra con quien tiene a mano. Y en este caso, te tocó a vos, Axel. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Hola. Axel, contame... Primero te quiero preguntar si es la primera vez que te pasa. Por favor, espero que sí. ¿O solés encontrarte con gente que cuando le pedís que se ponga bien el barbijo o se coloque el barbijo, termina agrediendo? Mirá, que me escupan, sí, es la primera vez. Espero que sea la última. ¡Qué locura, Axel! Pero bueno, este... Sí. No, perdona, digo, es un nivel de agresión que uno no puede entenderlo. Sí, sí, no, el día después que me pasó, estuve hablando con mis compañeros y bueno, no es la primera vez que le pasan a mis compañeros tampoco, porque ya le han pasado a muchos. Axel, te hago una pregunta. Vos estás todo el tiempo en contacto con la gente, fuiste viviendo el proceso de la gente en las calles. Cuando podemos salir, cuando no podemos salir, gente que es esencial, que sube a tu trabajo y vos manejas ese colectivo, gente que no es esencial y también sube. ¿Qué sentís? ¿Cómo ves a la gente y cómo se comportan más allá de este hecho puntual, de esta mujer que es obvio que está fuera de control y está loca? Pero te pregunto, digo, ¿cómo sentís a la gente en general para con vos? La mayoría con respeto. Obvio que en el micro no viaja esencial, solamente viaja de todo. Claro. Hay que decir la verdad, pero tampoco nosotros tenemos la orden de andar pidiendo el permiso a cada uno que se suba, porque no nos corresponde. Pero bueno, por ahora es siempre con respeto, siempre va a haber alguien que se va a querer hacer el vivo, pero bueno, hay que saber manejarlo. Vos solo le pediste que se ponga el barbijo a esta mujer, ¿no? Sí, mirá, te cuento. El problema empezó, la señora se subió en abasto. El problema empezó cuando se subió un pasajero en 167, yo estaba volviendo a La Plata, y se ve que se conocían, le tenía bronca, y la señora al ver que se subía el pasajero, se transformó. El pasajero le obligó a que se baje, lo insultó, le dijo de todo, es más, le dijo que iba a atentar contra su vida, y bueno, el pasajero, al ver la actitud de la señora, decidió bajarse. Le dijo, no, queda tranquila, me bajo yo, no quiero causarle problemas al chofer, textuales palabras del pasajero, y se bajó. Yo no podía pedirle al pasajero que se baje tampoco, ni decirle nada, porque el pasajero tenía carnet de discapacidad. Y al tener carnet de discapacidad, son prioridad para viajar en transporte público. Y que ella lo conocería, Axel, ella conocería a esta persona, o sea, ¿lograste saber qué fue lo que pasó ahí para que ella lo insultara, lo amenazara y lo obligara a bajar? Perdón, pero en ese episodio es que ella se saca el barbijo para insultarlo y que él le entienda bien el insulto. Sí, mirá, cuando se subió en el pasajero, la señora se transformó, vino adelante de todo, ya con el barbijo suelto y lo empezó a agredir. Ya cuando bajó el pasajero, yo ahí intervino porque ya dije, bueno, ya está, lograste tu cometido, por favor, calmate, ponete el barbijo y sentate. Igual se lo dije mejor, le dije, en realidad, señora, tranquilícese y póngase el barbijo, por favor. Ahí fue cuando me empezó a insultar a mí, diciéndome que usted que lo defiende, que esto que lo otro. No, yo no defiendo a nadie, yo no me metí en su pelea. Yo estoy pidiendo que te pongas el barbijo por respeto a los pasajeros, más que nada. Ustedes tienen, uy, perdón, Neke, ustedes tienen una protección igualmente. Digo, ella logra escupirte, se te acerca, te insulta, pues se ve en el video. Pero qué, corre el plástico, porque ustedes tienen una protección. Sí, primero le pego una patada a la puerta de ascenso del colectivo, porque, bueno, quería que siga el recorrido. Yo, al ver mi actitud, que no iba a cambiarla, estaba esperando que me manden las autoridades correspondientes. Bueno, se va atrás, me sigue insultando, viene, me corre el plástico protector y me escupe. Se va atrás de nuevo, vuelve y me escupe por segunda vez. Ahora, Axel, esto es una locura lo que viviste, pero vos tendrás, tenés tu familia, llegás a tu casa, tenés que compartir. Y vivir esta situación donde te expone y te hace hasta arriesgar tu vida, porque no sabés si la señora tiene o no tiene COVID y te escupió. Y además viviste un momento donde tuviste que calmar a una violenta. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Cómo lo viviste vos después? ¿Qué es lo que hiciste? ¿La denunciaste a esta mujer? Sí, mira, yo hasta no terminé el servicio anduve todo el día, en realidad, con el corazón en la boca, porque hoy en día no podés saber qué te puede pasar. Pero, bueno, no, mi familia se sorprendió también por la actitud que tuvo esta señora. Y denuncia le quise hacer, cuando llegó la policía le quise hacer, pero bueno, después dejé todo, a mí llegó el inspector de la empresa y me liberó. Así los pasajeros que estaban arriba del colectivo, que me salieron de testigo a favor a mí, podían llegar a su destino. Y bueno, pero después le pedí al inspector que me mande los datos de la señora, porque ya había llegado la policía a todo esto. Claro, porque vos ni sabías si estaba contagiada, no estaba contagiada, por qué te estaba escupiendo. La verdad que es una locura. No sé si tuviste que hacerte un hisopado. En tu trabajo te dieron tiempo para ver que no te haya contagiado nada, ¿no? No, al terminar la vuelta, la empresa me mandó a hacer los chequeos correspondientes. Y soparme no me sopé porque tengo entendido que hasta no tener síntomas, por lo menos acá donde yo no te hisopan. Claro, y nunca tuviste síntomas, por suerte. No, 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 nunca. Por ahora no. Igual yo ya tuve el virus, pero no, igual me lo puedo contagiar, es obvio, pero bueno. Axel, y más allá de este hecho puntual, ¿es frecuente que haya personas que suben, que no quieren tomar la distancia necesaria, o ponerse el barbijo? Digo, este es un hecho extremo, pero tuviste otras situaciones de violencia también, imagino. Lamentablemente sí, sí, a todos nos pasa. ¿Y cómo es eso? Contanos. Mirá, en el verano yo estaba volviendo a La Plata por la avenida 44 y bueno, me para un grupo de gente que estaba en una garita. Yo freno el colectivo, se sube y el último que se sube, se sube sin barbijo literalmente. Yo le pregunto, señor, el barbijo, y bueno, me dice, no, se está lavando, que esto, que el otro, no, no lo puedo llevar. No, pero voy acá nomás, no, lo lamento, no puedo llevarlo. Le sí que venía lleno, se baja al primer escalón, saca un cuchillo y lo golpea contra los fierros del torpedo. ¡Qué horror! Yo ahí cierro la puerta y bueno, estoy nervioso y lo primero que hice es llamar a la policía, pero de los nervios que tenía, porque es la primera vez que me he pasado, le di la dirección mal. Igual después llamé a la empresa y se lo dije bien y después mandaron a un inspector a ver. Más que nada para ayudar a mis compañeros que venían atrás, porque yo sabía, pero no sé el de atrás. Una locura, una locura. Digo, problemas tenemos todos, muchachos, imagínate si cada uno que tiene un problema va a salir a cuchillar, esto es una batalla campal. Axel, gracias por la comunicación, gracias. No, por favor, ustedes. Cuidate de los locos, es así, no sé qué decir. Un beso muy grande, que andes bien. Hasta luego. Qué locura, qué locura. Viste cuando va a decir, pero... Maldad, mucha maldad además, por correrle el plástico para estupirle en la cara. Estás laburando. Estás laburando. Decía, ojalá que los ladrones te corten los dedos. No, no, no. Mamita querida, qué momento.